¿Cómo te sientes con esta nueva oportunidad? El rol de nosotros es jugar duro, creo que los tres somos muy fuertes abajo del palo y creo que eso nos va a ayudar mucho y creo que todo nos va a salir bien y que los muchachos están jugando muy bien, los point guard y los shooting, creo que están jugando muy bien y eso nos va a ayudar mucho. El apostar a la velocidad del dirigente Melvin López y con ustedes, hombres altos, ¿cómo ves el engranaje del equipo ya con miras a esta American Cup? Melvin está haciendo un buen trabajo, un muy muy buen trabajo y creo que eso nos va a ayudar mucho, él está jugando más, dándonos la pelota bajo el palo pero él quiere que nosotros le demos resultados también y eso es lo que estamos haciendo, creo que estamos jugando muy bien, los hombres altos y creo que nos va a ayudar mucho porque somos un equipo que corre mucho la cancha y rebotamos mucho. Se habla de que el equipo debe de hacer algunos ajustes a nivel de defensa, tú como jugador debajo del poste, háblanos y todo tu conocimiento universitario y ya con experiencia en la universidad, de si el equipo merece hacer esos ajustes necesarios. No, yo creo que ya lo estamos haciendo, ya los ajustes ya se están arreglando muy bien y ya los muchachos están haciendo lo que se debería, todos los muchachos están haciendo lo que deberíamos ser desde hace mucho y eso nos está ayudando mucho y creo que la defensa, eso es lo que Dominicana hace mejor cada vez que vamos a algún sitio y cada vez que yo lo veo y todo y creo que vamos a hacer un buen trabajo. ¿Qué es lo que pudiera esperar la fanática del baloncesto, todos los seguidores de Ángel Luis Delgado, de la selección dominicana en esta American Cup? Vamos a esperar un muchacho que se entra a la cancha a jugar con corazón, eso es lo que van a esperar de mí, a darlo todo por mi país y representarlo bien, no estoy pensando mucho de que voy a jugar, voy a ser mejor jugador, cada vez que me den la oportunidad de entrar en la cancha, dar lo mejor de mí y jugar con corazón. Gracias Ángel Luis. Gracias.